Ya estamos en la video reacción post partido acaba de ganar Colón Fue 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta Bastante ajustado el resultado Pero esta vez no se le termina escapando Como el fin de semana pasado frente a Mitra de Santiago del Estero Empezamos la reacción con los hinchas Vamos un poco más acá Vamos a meternos acá con los hinchas Que ya están saliendo de la cancha después de este truco 1 a 0 Y acá, ¿cómo ves el partido? Duro, difícil, pero... Al menos no se lo terminan empatando No, ganó, pero además ganó bien Muy bien En el camino Vení, vení, vení Hoy viene el equipo, no se le escapó No se escapó, pero se nota que el equipo sintió el golpe después del partido el otro día Porque arrancó con demasiadas imprecisiones Después, bueno, Colón es así Nos va a hacer sufrir siempre Si no querés sufrir, no seas de Colón Milico, mi hijo de mil putas Anticolón, anticolón, mijo Vamos, Colón Vamos, Colón, la concha, tu madre Vamos, Román, unión botón de mierda Bueno, por acá, chicos, ¿cómo ven el partido? Muy bien, muy bien Nos escapó esta vez Me gustó, me gustó ¿Aguantó el equipo? ¿Se sufrió bastante? Sufrió, pero bueno, lo pudimos aguantar Vamos, Colón, la concha, tu madre Dale, Colón Este es el camino, ¿no? Para volver rápido Sí, este sería el camino, pero bueno, ahí estamos en la lucha ¿Qué opinan de la derrota de Defensor de Verano? Por ejemplo, perdió 3 a 0, ahora Colón está flutero ¡Para, Defensor, aguante Colón, papá, dale! Y la verdad que es mejor y aguante Colón Gracias, gracias Ahí están, siguen saliendo los hinchas Y vos, por acá, uno de los partidos ajustados, ¿no? No, muy ajustado, pero hay que ganar Al menos no se escapó esta vez como el fin de semana pasó No, lo juntamos bien ¡Vamos, negro! Lo importante era ganar, gracias Ahí están los hinchas que siguen saliendo Vení, vení, vení ¿Qué pasó? ¿Y ganamos? Ganamos ¿Se ganó? ¿La gente todo lo me quería ayudar? ¡Eh, vamos, vamos, comprenme el agua! A ver, vamos Vamos a comprar las pipas acá al muchacho ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Colón! Ahí está, bueno ¿Cómo andás? Bien ¿Feliz? Sí Se ganó ajustado hoy, pero al menos no se sufrió como la otra vez Ganamos, es lo importante ¿Quién es la más grande de Santa Fe? ¡Golón! Ahí está, gracias Vení, vení, vení Están saliendo los hinchas Bueno, acá ya quedamos ¡Golón! Ya quedamos en el medio de todo ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Colón! Ahí está, los hinchas que siguen saliendo por acá ¿Cómo viste el partido? ¿Se ganó? Al menos no se termina empatando como el otro día No, no, no Pero fue un partido de hace Un partido de hace Este es el camino para volver a la primera, ¿no? Sí, sí, sí Sigo, sí Volvemos Ahí está, gracias ¿No puedo comer atrás? Bueno, ¿siguen saliendo los hinchas, Capón? ¿Feliz, no? Había que ganar, como sea Por fin, ganamos Y encima ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Colón! Y encima perdió el defensor de Belgrano Queda puntero a Colón ¡Vamos! Estamos felices Pancafeta feliz ahora ¡Vamos, Colón! ¡Avante, Colón! ¡Avante, Colón! ¡Avante, Colón! ¡Avante, siempre! ¡Avante, Colón! Bueno, perdió el defensor de Belgrano Colón queda puntero Al menos esta vez no se la termina escapando Como en Santiago Hay que tener un poquito más de paciencia Tenemos que tener más fútbol ¿No? Los cambios, los hinchas El kilis, tiene que poner un poquito más de kilis A los últimos había jugadores que ya tiraban la pelota a cualquier lado Esa es la actitud, ¿no? Para jugar esta división No sé si es la actitud Porque tenemos que caer en el segundo tiempo Es lo único eso Nosotros tenemos que caer en el segundo tiempo Y los cambios Faltan un poquito más de resultados Gracias ¿Cómo está Colón? Ahí está, cien salidos de hinchas De Colón, Capo Por acá Se ganó justo hoy, ¿no? Ahí está Bueno, cien salidos de hinchas de Colón Después de esta victoria 1 a 0 Capo, por acá Se ganó Al menos no se empató como el otro día, ¿no? Seguimos ganando Ahí está Un saludo para los Tomaseos de Colón Acá, acá, vení, vení, ahí, ahí ¿Cómo te vio? Bueno, se ganó Al menos Leila, coche de tu madre No se terminó empatando como el otro día Aguante Colón Y este año Colón Gracias ¿Qué te parece? De Chile, Viní De Chile ¿De Chile sos? Sí, de Chile De septiembre ¿Primera vez? No, yo ya es... 30 años que no venía Es un culor esto Divino Divino Gracias La traje, amigo La traje, me atacaron el pasaje Encima ¡Vamos, Colón! Vení, vení, vení Vení Bueno, se ganó ajustado hoy Había que ganar Siguen pasando los hinchas de Colón Vení Había que ganar hoy como sea, ¿no? Sí Se ganó Feliz Gracias Saliendo Vení, vení, vení Bueno, Colón Que dio una muestra de carácter claramente Después de ganarlo 1-0 Imagínate si tiró salta el capó Había que ganar como sea hoy, ¿no? Había que ganar Había que ganar por fin los 3 puntos ¿Se podía dar ventaja como el otro día? No, sí, nada más La ventaja que perdieron los otros Claro Ganamos, eso es lo importante Los 3 puntos y cada uno en casa Aguante Colón, carajo Vamos a volver Vení, se ganó y había que ganar como sea, ¿no? Como sea, como sea ¡Voló! Este es el camino Queda puntero ahora Colón Un poco más tranquilo Hay que estar tranquilo Falta mucho Bueno Volvemos a primera Como sea, pero volvemos Ven que te querés morir Uy, ahí La hinchada de Colón Acá, venís directo a la video de Rayón Bueno Vení, vení, vení Vení, vení La popular Siguen saliendo los hinchas de Colón Por acá Vení, vení Chicos, ¿cómo viene el partido? Ya hay que ganar como sea, ¿no? Sí, olvidate Es difícil Perdieron los otros Claro Y ahora se analizan un poco mejor las cosas Porque está puntero a Colón Sí Perdido a pensar en la guerra ¡Va a Colón! ¡Va a Bolero! Ahí está, bueno La hinchada de Colón Que siguen saliendo de la cancha Después de esta victoria 1 a 0 ajustada ¿Cómo? Aguante, Colón Chiva de unión, puto Bueno Vení Aguante, Colón Dale, dale ahí A la hinchada Bueno A algunos les da vergüenza Otros prefieren salir Bueno, siguen saliendo Vení, vení Ahí está ¿Te gustó el partido hoy? ¿Feliz? Sí Bueno Bien Chocá Ahí está Siguen Pareciendo la guerra Vení, vení ¿Cómo viste el partido? Había que ganar, ¿no? Como sea Había que ganar como sea Cotó siempre a los Colón Y funcionando Bueno, ahora se analiza un poco mejor todo Porque Colón está arriba Está puntero Y porque nos dio una mano al Chaco Forever Le ganó ahí lo que nos estaban peleando a nosotros Y sirve Todo sirve ¿Crees que este es el camino, no? El equipo ya empieza a encontrar un funcionamiento ¿Es aguerrido cuando tiene que serlo también? Tarda en hacer los cambios El Delfino Pero bien, bien Lo exige mucho al perro Hoy tiene la pa' pedir el cambio Y no vas Eso Y lo pone al Kilibea Kilibea Hace cagada No, no, no No se aprueba todavía al Kilibea No, le falta Bueno, ahí está Gracias, eh Cortalo donde nada Cortalo No me quedé Sí, para acá Bueno, feliz Feliz hoy Se ganó con los justos Había que ganar Chocó No como el otro día Y se termina escapando con Mitra No me vas a acordar de ese partido Y ahora se analiza mejor Porque Colón está puntero, ¿no? Obvio Siempre Siempre Colón ¿Crees que Colón va a caminar la zona Va a pasar fácil O le va a costar? Es Colón Se sufre siempre Gracias Ahí está Siguen pasando Está re quebrada la Argentina No sé con qué equipo jugaba Pero le rompió el pool Bueno ¡Ah, Nicolás Ché! Debe ser algún meme Chico, chico Bueno, se ganó Y había que ganar como sea, ¿no? No, una locura Este es el camino Ahora Colón queda puntero Se ve un poco mejor ¡Mira, pedazos de puto! ¿Cómo? Se ve un poco mejor ahora Desde arriba, primero Sí, esperamos que sigamos Parando así Es el camino Bien, gracias Chicos, por acá Son casi los últimos Había que ganar como sea, ¿no? Vale, que sí Pero sí, sí, sí Y ahora desde arriba Perdió defensores Belgrano Se ve un poco mejor, ¿no? Sí, lo único que importa es Colón Bien ¿Creen que este es el camino para volver? ¿O hay que ir paso a paso? Muchos ya le dan como candidato De que va a ascender Hay que ir paso a paso, ¿no? Sí, paso a paso, nomás Bueno, ¿y delfino? ¿Qué se puede decirle delfino? Me cae bien, al menos ¿Crees que está capacitado? ¿Es un técnico ya de la categoría? Sí, se la aguanta, sí Se la aguanta, nomás Ahí está Gracias, chicos ¿Por acá? Ahí, una seguidilla de los chicos ¿No? ¿No le salió? Allá, allá Ahí está Bueno, últimos hinchas Que salen de la cancha ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Diez? Ya llegamos los diez Bueno, ya vamos a ir cortando En un rato, chicos Casi los últimos Había que ganar como sea hoy, ¿no? Olvidá, camión Aguante, Colón Es el camino De esta hora Puntero Se miró un poco mejor Más tranquilo Olvidá Gracias Ahí está Hinchas de Colón Que terminan de salir De la cancha Los últimos chicos Había que ganar como sea hoy, ¿no? Sí, había que ganar como sea Ahora estamos invictos, papá Y encima Se ve de arriba, ¿no? Un tiro porque perdió El profesor de Everard Sí, también Pero hay que ir paso a paso Paso a paso Como dijo el jugador Ahora de visitante No se puede escapar Como el otro día Sí Ahí está Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ahí está Se está molando de su amigo Claro Ahí está Bueno Había que ganar como sea hoy, ¿no? Sí, había que ganar Sí, sí Porque perdió el puntero Y estamos punteros nosotros ahora Al menos no se escapó Como el otro día, ¿no? En Santiago Sí, no, no pasa nada Sí, ya está Estamos en la B Que se yo Pero ya tenemos una estrella No hay drama No pasa nada Tengo que seguir nomás Gracias Bueno Termina cerrando Creo que con esa Ya podemos ir cerrando Tenemos Ahí está Terminan de salir Los últimos hinchas De Colón Ya quedó casi vacía La popular Norte Colón ha ganado 1 a 0 A Gimnasia y Tiro de Salta Un resultado ajustado Por ahí Colón podría haberlo definido En la última tuvo Alguna que otra chance Pero, en fin Había que sumar a 3 como sea Y no se le podía escapar Como en Santiago del Estero La semana pasada Cuando se había puesto 2 a 0 Y se lo habían empatado 2 a 2 Hoy había que ganar como sea Chicos Había que ganar como sea, ¿no? Como sea Como sea Teníamos que sacar los 3 puntos ¿Gusta el equipo? Y cuando tiene que ir al barro ¿Gusta también? ¿Va? Porque mete, mete, mete Y es lo que tenía que hacer Algo que faltaba el año pasado, ¿no? Algo que faltaba bastante Que eran Pibes Y que tengan ganas de jugar ¿Crees que puede ser Mano del Fino eso también? Que conoce la categoría Y la verdad es que cuando mete mano En el equipo Hace bien Hace bien Y tiene que sacar Lo que no pone Y pone a los pibes Y ahora se mira un poco más tranquilo Porque perdió Defensor del Grano Que da Puntero Colón Y... Hay que esperar, no más Hay que esperar Paso a paso Es muy largo Paso a paso, no más Y vamos a ver qué pasa Gracias Nada, nada Por acá Había que ganar como sea, ¿no? Hoy Sí ¿No se podía escapar como el otro día? Bueno, son partidos El fútbol Si no, sería todo mágico ¿Me entendés? Esto Colón se sufre Pero no se abandona Es simple la historia ¿Gusta este equipo de Delfino? Bien Me gusta Colón Colón gusta En la A, en la B, en la J O en la H Colón gusta Gracias Gracias ¿Están chicos? Aguante Colón, no más Aguante Colón ¿Para acá? Vamos a quitar un poco más fuerte, muchachos ¿Qué pasa? Dale Vamos a cerrar con un aguante Colón Todos juntos Dale Vengan para acá Vamos a cerrar entre todos juntos Vale ¿Aguante? ¡Aguante! 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 ¡Aguante!